Si hubiera un nuevo pacto constitucional, obviamente nuestra política sería que todos los territorios tendrían que tener el mismo régimen, claramente. Son las declaraciones del máximo responsable de economía en Ciudadanos, candidato a Europa del partido de Rivera, horas después de este acuerdo con UPN sellando en Pamplona la alianza electoral bajo la premisa escrita de respetar el régimen foral y el convenio económico. Este es un acuerdo por Navarra y por España. Es un acuerdo bueno para que Navarra tenga un gobierno constitucionalista, para que Navarra tenga un gobierno moderado, para que Navarra haya un gobierno que garantice el autogobierno de Navarra a la vez que la lealtad con la Constitución y el pueblo español. Para defender nuestros derechos constitucionales, desde la lealtad con España, desde la transparencia, porque es importante ser transparentes y que el conjunto de los ciudadanos sepan el porqué. Bueno, pues UPN que el domingo elege en primarias a sus candidatos al Congreso. Entre los cinco aspirantes, los parlamentarios Sergio Sallas y Carlos García Danero. Al Senado concurre en solitario Alberto Catalán. Y quien ven se llama Isabel Pozueta, madre de uno de los condenados de Alsasua por las agresiones a dos guardias civiles y a sus parejas, es la candidata de EH Bildu para el Congreso que se presenta hoy. Y todo preparado para que mañana comience una nueva edición del Salón del Estudiante en Baluarte. El desarrollo de nuevos sectores favorece la demanda de personal especializado en ámbitos como la mecatrónica, mecánica, mantenimiento y otros oficios que posibilitan una tasa de inserción laboral alta. Recortar una desventaja de 14 goles es el heroico reto que tiene por delante el Beti Anaita Asuna si quiere clasificarse para la final a 8 de la Copa del Rey. El Vidasoa parte como claro favorito para el partido de esta noche en la Catedral.